¿Qué te pasa? Matemáticas Puedo ayudarte, déjame Oh, bien, ah, aquí hay una fácil ¿Cuánto 6 por 3? 6 por 3 No lo sé 6 por 3 No sé 6 por 3 Ya dije, no lo sé 6 por 3 No sé, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu mamá ¿Por qué? ¡Teresa! ¿Qué sucede? Tarea ¿Cuánto es 6 por 3? No lo sé 6 por 3 No lo sé ¿Cuánto es 6 más 6? Oh, 12 ¡Súmale 6! No lo sé ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Llama a tu profesor ¿Oh? Señor Patrick Boom ¿Qué? Tarea Ya vimos esto ¿Cuánto es 6 por 3? No lo sé Mira, si Johnny tiene 6 veces 3 botellas de lavaplatos ¿Cuántas botellas tendría en total? ¿Cuántas? ¿Cuántas?